Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo a contarte que por la ley de la oferta y la demanda, cuando ya sólo queda un fruto en este árbol, y si además este fruto es preciado por quien lo ha cuidado, se convierte en algo mucho más valioso. Este higo es el último de la cosecha de alrededor de, bueno, 25 higos puede que haya dado este arbolito, esta higuera sembrada en un tiesto durante el verano, pero sobre todo a partir de finales de julio. Y al ritmo de un par de ellos quizás madurando por día. En fin, que todo tiene su estación, su tiempo, y aquí está el último fruto que quiero que presencie. No sé si con una mano voy a poder cogerlo, está bastante tierno, pero se está resistiendo, la higuera se está resistiendo a brindarlo. A ver. Está muy bien agarrado, ¿eh? Voy a tener que romperlo por aquí. Normalmente esta es la manera en la que yo lo cojo dando la vuelta. Efectivamente, ahora sí. Aquí podemos ver ya como su hoja está amarilleando por los primeros fríos. Y bueno, pues vamos a disfrutar del dulzor y el sabor de este fruto, que no es lo mismo cuando tú lo has cultivado y lo has recolectado. Y además solo te queda uno, que cuando vas y lo compras en la tienda, y compras un kilo, un kilo de higo, a que no sabe igual. No, ¿por qué? Porque aquí vas a poner la atención, aquí voy a poner la atención. Y voy a saborearlo de una forma mucho más consciente. ¿Bien? Así que bueno. Lo mismo que ocurre con esto, con este ejemplo, ocurre con el resto de las cosas de la vida. Que cuando tenemos abundancia, no las valoramos tanto, y cuando van escaseando, pues es cuando más las apreciamos, llevamos la atención a ellas y queremos disfrutarlas. Lo mismo ocurre con las últimas flores estivales, antes de que lleguen los fríos. Que disfrutamos mucho más de su color y de su aroma. Lo mismo ocurre con las vacaciones, que disfrutamos más los últimos días de vacaciones. Y ocurre con las relaciones, con las personas. En fin. La ley de la oferta y la demanda. En este caso de la abundancia y de la atención. Bueno, chao. Hasta el próximo vídeo.